Seguro no quiere confesar antes de que empecemos a ahorrar sufrimiento, mía. Usted no sabe lo que yo he aguantado, mía. Ah, güey. Yo le di una oportunidad. Ovejito, que ya el cliente está listo. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, no, espere, 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 quíteme así. Venga, hablemos, hablemos, hablemos. Venga, 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 pero quíteme eso, patrón. ¡No, venga, venga! ¡Para más, para más, para más, para más! ¡Para más, para más, para más, para más, sí, patrón, para más. Ya, 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 ya. ¡Me gusta el mes, cuéntame eso, cuéntame eso, cuéntame eso! No me pongan nervioso. Ya, 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 amigo. Ya, vio. Yo, mijito, yo, mijito, que así nos entendimos, papito. Que la despuntada no falla, papá. Ahora, ¿ya? Pato, yo le digo dónde está, de verdad. Ya, 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 tranquilo. Está bien.